Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la plataforma Colectivos, grabando este programa que será entregado a usted el próximo domingo 8 de septiembre de 2019. Lo hacemos desde la ciudad de Quito, donde está el centro, no, no, la plataforma creo que tiene más compañeros y compañeras en Guayaquil, pero palabra suelta tendencialmente sale más desde Quito. Y hoy tenemos el privilegio de contar aquí mismo con nuestro invitado de esta entrega. Y es nada más ni nada menos que Leonardo Orlando. Usted lo conoce, es una figura pública, no de reciente data, usted sabe también que es el prefecto de la provincia de Manaví, elección popular, ganó legítimamente esa elección. También sabemos que hubo un montón de problemas por la forma perversa como se quisieron manejar los resultados, pero Leonardo Orlando también fue el director del servicio de rentas internas. Algún tiempo estuvo ahí cuidando los recursos ecuatorianos, haciendo que no sea solo cuestión del Estado, cuestión de la sociedad entera, para poder sostener programas de educación, programas de salud, inversión en infraestructura. Este es un tema que nos compete a todos. Así que esta es nuestra figura de este domingo 8 de septiembre. Leonardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te voy a pedir que tengas ese micrófono en alto, que parece que estás tomándote un helado, pero es por cuestión de calidad del sonido. Te reitero la bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por permitirnos participar. Acá, Javier, en esta plataforma virtual, rompiendo el cerco mediático, en Colectivos y una grata entrevista con un personaje que tiene tan alto reconocimiento como Javier Lazo. Los agradecidos somos nosotros, ¿no? Manavís, Manaví, la provincia... También tierra de tus raíces, ¿no? Sí, sí, indudablemente que sí. En efecto, por eso me atreví a decir Manavís, porque conozco mucho esas raíces. Pero lo que quería decir, que es la provincia más grande del Ecuador después de las tres provincias orientales, ¿no? Y Manaví tiene esa riqueza, esa diversidad. Es una de las pocas provincias de nuestro país en donde te encuentras muchas ciudades e incluso rivalizando entre ellas, ¿no? La cultura culinaria manavita, la propuesta, el origen, la riqueza ancestral que tiene Manaví. ¿Cómo la vas sintiendo, esa enorme riqueza manavita? Por supuesto, eres manavita. Sí, bueno, sintiéndola día a día, haciendo un trabajo, sobre todo en el territorio. Como conoce, Javier, las principales competencias de un gobierno provincial están orientadas hacia el sector rural. Manaví es una provincia eminentemente rural y que tiene un crecimiento urbano importante en ciertos conglomerados consolidados como Manta, Puerto Viejo, Montecristi, que ha tenido una de las tasas de crecimiento más altos en el país por su dinámica industrial. Edernales, el Carmen, son cantones muy pujantes que han tenido mucho crecimiento y que están ampliándose la maya urbana, pero que el peso de la población rural sigue superando el 40%. Y las costumbres y la presencia del campo, del sector rural, de la cultura montuvia, que nos sentimos orgullosamente provenientes de una cultura montuvia, de una cultura también, se están haciendo estudios sobre la identidad cultural y tratando de, dentro de esa cultura montuvia, establecer una derivación también de la cultura chola, sobre todo el sector de caletas de pescadores, más hacia la costa, y que realmente nos da una riqueza cultural y que nosotros, desde que iniciamos el gobierno y desde nuestro plan de gobierno, planteamos el eje del turismo muy sustentado también en lo cultural, en lo ancestral, en lo patrimonial. Entre otras cosas, consideramos orgullosamente que la comida manavita no solo es la mejor del Ecuador, sino la del mundo. Es tan variada, tan diversa, en la costa, en la campiña, tan nutritiva también, y creemos que ahí hay una oportunidad inmensa de consolidar actividades económicas alrededor del turismo y un turismo sostenible. Nosotros hemos iniciado una campaña de promoción posicionando a Manaví como un territorio mágico y diverso. Es que Manaví lo es, ciertamente, esa enorme diversidad de la que hemos empezado a hablar. Uno imagina que el prefecto, en este caso eres tú, de la provincia de Manaví, tendrá que concentrarse, por ejemplo, en vías. Y creo que estás haciendo un trabajo en vías, recuperando algunas carreteras, algunos caminos. A ver si recuerdo bien. ¿Hay un punto? ¿Cuatro esquinas? Tres esquinas. Hay otro punto que se llama Tres Puntas. Estamos haciendo un eje de integración vial en el norte. Son cuatro ejes de integración vial en el sector rural. Y hay un punto específico que se llama Tres Esquinas que une a los cantones Chone, a través de la parroquia Convento, con la parroquia 10 de agosto de Pedernales. Tres esquinas se llama. Y tenemos otro sitio que integra a Barraganete, de Pichincha, con Chone, que se llama Tres Puntas. Tenemos otro sitio en Puerto Viejo que se llama Cuatro Esquinas. Y tenemos un barrio tradicional de Puerto Viejo que se llama Cinco Esquinas, donde se hacían tradicionalmente los mítines electorales. En Guayaquil también hay uno que se llamaba Las Cinco Esquinas, también muy tradicional. Pero cuando vas hablando, vas recuperando unos nombres que me remiten a unas cuestiones como mágicas. Tenemos también mucha diversidad, tenemos mucha riqueza también en los nombres. Estamos estudiando también los antecedentes, el porqué, la historia de ciertos nombres. Y también tenemos mucha repetición de nombres. Por ejemplo, Vijagual hay en varios lados. Bejuco hay en varios lados. Vijagual. Vijagual, sí. Y eso es un origen muy ancestral. Muy ancestral. Entonces, a veces tenemos esa coincidencia. Y bueno, también tenemos una característica histórica también que siempre ha llamado la atención en la creatividad de poner los nombres a los hijos. ¿La prefectura tiene que preocuparse también del tema educativo, Leonardo? Verá, hay una función que es preocuparnos en coordinación con los gobiernos parroquiales rurales, que son los más pequeños en cuanto a recursos. Tienes 22 cantones. 22 cantones y 55 parroquias rurales, distribuidos en 19.500 kilómetros cuadrados y una población que supera el millón y medio de habitantes, con comunidades muy dispersas, más de 2.000 comunidades. Sí. El acceso al arte, la cultura, la recreación y el deporte tenemos que trabajarlo. Y desde esa óptica estamos incidiendo en rescatar la identidad de nuestras tradiciones. Por ejemplo, iniciamos ya la ruta para que adicional al sombrero de Pajatoquilla, que está considerado como patrimonio intangible, sea también considerado el amor fino, que es una expresión cultural, igual que los chihuahuas, muy nuestra tradición oral, que todavía se conserva. Realmente es una combinación de poesía y música que se combina muy bien con otras expresiones artísticas, como el baile, la danza. Raimundo Zambrano hablaba de estos amor finos y con una facilidad impresionante. Él fue parte, con libertad regalada, una historiadora del equipo que hizo el expediente. Ya lo entregamos el 25 de junio, que es el día que se celebra la provincialización de Manaví. Estamos próximos a un bicentenario de la provincia. Entregamos ya el expediente al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que sea considerado el amor fino como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. El amor fino, ¿no? ¿Y en educación entonces qué haría? ¿Recuperar escuelas, colegios? En educación, dentro de la obligación que tenemos nosotros, más que una obligación legal para nosotros, es una convicción atender a los grupos prioritarios, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Hemos identificado muchas necesidades de mejoras en la infraestructura educativa sobre el sector rural. Ya hemos tenido un acercamiento con la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación para incidir en la infraestructura, básicamente lo que más piden para proteger a nuestros niños del sol, de la lluvia, cubiertas, mejoramiento de aulas, de infraestructura, cerramientos, nivelación de terreno, acceso a canchas deportivas. Entonces, estamos empeñados en ver a la educación combinado con la cultura, con la parte social de manera integral. Hemos iniciado dentro de nuestro gran programa social denominado Operación Justicia Social, un proyecto que ha tenido una gran acogida, que está teniendo mucho éxito, y ya tenemos más del 80% de las parroquias rurales integradas, y algunos otros cantones que tienen alta ruralidad, pero no tienen parroquias rurales, también se van a integrar en convenios con gobiernos parroquiales y gobiernos municipales, un proyecto denominado Entrenando Valores, donde la justificación del acceso, y realmente diríamos coloquialmente el pretexto es ingresar por el deporte, pero hacemos un abordaje integral, por eso se llama Entrenando Valores, porque no solo nos preocupamos del talento deportivo, pretendemos cubrir una expectativa de alto rendimiento, buena formación con entrenadores capacitados, pero sobre todo un abordaje de la familia, con atención brigadas médicas, odontológicas, de optometría, nutricionales, psicología, trabajo social, para identificar dentro de la familia cómo podemos contribuir a mejorar las condiciones de vida, a veces encontramos y detectamos a través de un niño del entorno familiar problemas de violencia, problemas de alcoholismo, de consumo de drogas, y eso puede generar un caldo de cultivo para que se replique eso en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y por eso también vamos a preocuparnos mucho de la integralidad desde la familia. Nuestro modelo, tal como manda la Constitución y como es nuestro enfoque de la Revolución Ciudadana, se centra en el ser humano, desde su núcleo básico, que es la familia, sobre el capital, y por eso la mayor incidencia de la pobreza hoy en el Ecuador está en el campo, están elevándose los índices de pobreza y desempleo, pero a veces se invisibiliza la realidad del campo. Porque ha reducido la inversión social. No solo la inversión social, sino la inversión en infraestructura, se ha puesto... Es que la inversión, perdona las interrupciones, Leonardo, Leonardo Orlando, usted lo sabe, el perfecto de la provincia de Manaví, pero es que esa inversión en infraestructura forma parte de la inversión social, desde mi lógica, porque cuando hablas de las escuelas en los sectores rurales, siendo Manaví una provincia muy rural... Las vías no solo son productivas, también conectan familias, son sociales. Entonces, en general, la inversión pública se ha reducido, y ya ahora los gobiernos autónomos descentralizados... Los famosos GAT. Los famosos GAT. No contamos con un gobierno que, en su momento, en la época del presidente Rafael Correa, rompió el velo de las competencias, y se tenía que apoyar por justicia y equidad, porque las condiciones financieras o porque las condiciones históricas de una población muy postergada ameritaba que el gobierno auxilie, sobre todo en agua potable, saneamiento, se lo hacía, con convenios que llegaban hasta el 100% de asumir el financiamiento de los proyectos y que después haya una asistencia técnica con responsabilidad para que puedan luego dar sostenibilidad a través de empresas públicas, pero también incluso se asumió la vialidad rural. Muchos viales rurales se hicieron desde el gobierno central en la época del presidente Correa. ¿Y en salud qué se hace? Bueno, en salud hacemos una ficha para tener identificado al niño, a la niña, al adolescente, la familia, para ver, por ejemplo, temas estructurales. Por ejemplo, hemos identificado ya en algunas poblaciones. Voy a poner una población que tiene uno de los centros ceremoniales más antiguos y grandes de Sudamérica, Hulcuy, en Jipijapa, donde se identificó a través de una universidad con la cual ya tenemos convenios, con su facultad de ontología vamos a abordar, que los niños tenían una pigmentación, unas manchas en los dientes, y se detectó que era problema del agua por muchos metales. Entonces, no queremos tratar de incidir solo en lo coyuntural, de curar una afectación, sino ir a ver las causas. Y tenemos muchos problemas en todos los habitantes de las comunidades, pero principalmente en los niños, en temas relacionados con lo digestivo, lo estomacal, por la calidad del agua. Entonces, uno de los proyectos que tenemos, enfocándonos también, por ejemplo, en los centros educativos, es proyectos de agua segura. Ahí tenemos que coordinar con los municipios que tienen esa competencia, pero como tenemos las perforadoras de pozos para riego, podemos intervenir complementando las competencias de manera concurrente con otros niveles de gobierno. Leonardo, hay temas puntuales. Ya luego hablaremos, porque también sería bueno que le cuentes a la gente cómo está Manaví hoy, después de más de tres años del terremoto, porque a veces a uno le queda la sensación que todavía falta mucho por hacer en Manaví. La cuestión de la refinería, ¿cómo va ese tema? Ya se hizo una inversión importantísima, se preparó un terreno que no solo fue aplanar el terreno, como lo ve la gente, es una obra enorme la que ya se hizo, pero hay como una dedicatoria contra la provincia, porque ahora se pretende hablar de que ya no sería el escenario de la nueva refinería Manaví. ¿Cómo va el tema? Bueno, eso ha movilizado, ha generado una enorme preocupación e indignación en la provincia. Nosotros estamos liderando, bueno, de algunos colectivos se han expresado, ciudadanos, y nosotros hemos hablado ya con algunos alcaldes, con presidentes de gobiernos parroquiales, y hay una conciencia plena de que si hay un proyecto de refinería, debe respetarse. Primero, unas expectativas que se le dio a todo el pueblo. En este mismo gobierno, el año pasado, con bombos y platillos, se anunció, previo a la consulta popular, que la refinería del Pacífico iba a ser un proyecto que se le iba a impulsar, llegaron inversionistas potenciales extranjeros, más de 20 inversionistas. El ministro Pablo Campana, en ese tiempo, lo anunció, y las propias fuentes oficiales del gobierno, las cuentas oficiales, decían que era un proyecto estratégico porque iba a significar un ahorro en importaciones de 5.000 millones de dólares. Entonces, cuando de repente dicen que no se va a hacer refinería, no se va a impulsar el proyecto, se comienza a desprestigiar, todos los procesos de contratación pública pueden ser sujetos a control. Y seguramente estarán haciéndose, pero nadie puede desconocer que la refinería y su ubicación respondió a una visión estratégica y a todo un sustento técnico de que esa ubicación era la ideal para, en el aromo del Cantón Manta, para que se desarrolle una refinería cerca de un puerto y que cumplía también con una visión de descentralizar el desarrollo. En otras provincias se hicieron centrales hidroeléctricas, y muy bien, si en esas provincias se pudieron acompletar los proyectos es porque Coca-Cola Sinclair, que es la inversión más fuerte, un poco más de 2.000 millones, acá estamos hablando de hasta 13.000 millones, y se adecuó el marco normativo incluso para que pueda darse una figura denominada IPC, de ingeniería procura, que es el financiamiento y construcción. Y se estaba ya muy adelantado en un consorcio entre Corea y China para financiar la construcción de la refinería, que ya tienen los estudios de ingeniería básica. Entonces, entre el acueducto que ya está sirviendo a tres cantones, Manta, Montecristi y Jaramijó, estamos hablando de una población entre la población fija más la población flotante. Manta tiene una población flotante muy importante de más de 400.000 habitantes, unos 430.000 habitantes. Jaramijó es la población más pequeña. Montecristi ya supera los 100.000 habitantes, que ya está sirviendo y que tiene una proyección incluso de dar más agua a más barrios a través de sistemas de planta. O sea, que no fue solo una cuestión de movimientos de tierra. No, no, no. El movimiento de tierra no superó los 300 millones. El acueducto, otros 250, 260 millones. Entre los dos, un poco más de 500 millones. Los estudios de ingeniería básica alrededor de 200. Pero son estudios complejos para una alta inversión. Siempre el valor de los estudios va en proporción a la inversión. Y adicionalmente fueron empresas seleccionadas luego de procesos totalmente públicos y con amplia experiencia en diseños de refinería. Hubo participación de empresas coreanas, americanas y también todo lo relacionado a las vías, al campamento que está allí. Hay una inversión de más de 1.300 millones y hay el derecho de un pueblo a que tenga una gran obra que va a servir a todo el país. Y nosotros nos sentiríamos con la misma solidaridad y el mismo sentimiento de justicia y equidad si hay otro gran proyecto, como en otros países han avanzado. La visión del presidente Correa, por ejemplo, en proyectos emblemáticos como las universidades, era que estuvieran distribuidas equitativamente en el territorio para ciencias agropecuarias, de biodiversidad, Ikea en la Amazonía, la educación que es tan importante en Azogues, en Cañar, en la Universidad de las Artes en Guayaquil, centrales hidroeléctricas en la sierra austral. Proyectos multipropósitos. Proyectos multipropósitos de control de inundaciones. Y este proyecto, que sí, efectivamente, sería el proyecto de inversión más grande del Ecuador, se estableció bajo criterios absolutamente técnicos. Y además estratégicos. Estratégicos. Porque tú señalaste... Es el puerto de Manta, es el puerto natural más importante del Ecuador. Pero acuérdate que en esa época, porque era posible soñar, soñar legítimamente, hablábamos también de la conexión con Brasil. Con la ruta Manta-Manaos. Exacto, exacto. Entonces, todo eso era parte de una visión estratégica pensada... Que se habló de un Manaví provincia del milenio, y que tuvo una preparación de la academia, el sector inmobiliario, inversiones, en base a unas inversiones que se estaban avanzando con mucha seriedad. Esto no es... La planificación del desarrollo no puede ser inmediatista, no puede ser de corto plazo, es de largo aliento. Y a veces cuando hay proyectos tan grandes, el financiamiento es una variable que puede tomar su tiempo, pero no se puede desperdiciar esa inversión, y tampoco se puede jugar con la legítima expectativa y esperanza de un pueblo alrededor de un proyecto estratégico para el desarrollo no solo de Manaví, sino de todo el Ecuador. ¿Y qué te queda por hacer? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué siguientes pasos se pueden dar para la recuperación de este proyecto? Bueno, promover, como lo estamos haciendo, la unidad de la provincia, de todas las instancias, gobiernos autónomos centralizados. Tenemos asamblistas que también tienen que salir a representar a Manaví. Tenemos colectivos sociales productivos y que tenemos la legítima expectativa de que el proyecto se haga en Manaví. Y si no, que nos digan, a ver, primero, denos la oportunidad o den la oportunidad a los inversionistas antes de promover algo que realmente no tiene mayor sentido económico ni lógico, de que recién tienen que expresar el interés en 30 días de participar en una inversión privada para una refinería y que no se va a saber dónde, porque si se puede hacer en cualquier lugar de la costa, pero recién para la localización van a necesitar estudios dos, tres años y va a ser realmente un proyecto que va a tomar toda la curva de aprendizaje, todo lo que se elaboró, invirtió en estudios, en tiempo, en conocimiento. Se va a desperdiciar. ¿Por qué? ¿Por qué a Manaví no se le da ese derecho al desarrollo y a capitalizar en su fortalecimiento de sus capacidades productivas, transferencia de tecnología? Proyecto que le sirve a toda la patria. Entonces, debemos defenderlo. Hoy día hemos tenido el respaldo de muchos asamblistas de otras provincias, de la prefecta Pichincha, Paola Pavón. Acabamos de suscribir un convenio donde hemos consolidado la hermandad de estas dos provincias en materia productiva, vial, ecoturística, ambiental, cultural, para hermanar a los pueblos fraternos de Pichincha y Manaví. Yo recuerdo que, claro, el proyecto también nació con muchas oposiciones, ¿no? Mencionaste a Gelaromo. Esto ya quedó resuelto, ¿no? Bueno, la parte ambiental es parte de los estudios y obviamente la ubicación se procuró que no afecte el bosque Pacoche, el tema del mar, pero las inversiones de refinería se hacen hoy con las técnicas adecuadas de mitigación, de prevención de riesgos ambientales. Entonces, el proyecto es para una refinería de alta generación que contemple todo el cuidado medioambiental, ¿no? Y que nos resolverá temas de petroquímica. Tenía un componente de petroquímica básica, por eso la transferencia de tecnología, la capacidad de sustituir importaciones, no solo por derivados de petróleo, sino en temas relacionados con el plástico, con insumos para la industria, era muy importante. Y dentro de un complejo, dentro de una zona de desarrollo económico, donde se podrían asentar otras industrias paralelas de servicios complementarias a las industrias de refinación de combustibles y la industria petroquímica. Quiero hablar también un poquito del tema del terremoto, Leonardo, porque ya he superado el tema, sí, ciertamente, pero cuando uno va a Manaví todavía encuentra secuelas de ese terremoto y todavía hay trabajo por realizar. ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, hemos tenido acercamientos con la Secretaría de la Reconstrucción. Hemos ya postulado proyectos. Sobre todo, creo que hay una tarea pendiente en el sector rural, no solo vivienda rural, sino infraestructura que fue afectada. Se garantizaron en el gobierno anterior, con la Ley de Solidaridad, 1.600 millones, más del 50% del plan de reconstrucción original. Fue financiado con la Ley de Solidaridad, que nos tocó asumir su defensa, su preparación, su propuesta en la Asamblea, obviamente con la visión del presidente Correa, del Frente Económico, y que en su momento generó oposición de los grupos de la derecha. En los grupos de la derecha, tanto el movimiento CRE o los socialcristianos, se opusieron y votaron en contra de la Ley de Solidaridad, que se demostró que el efecto macroeconómico y el efecto de toda la inversión pública fue incluso positivo para la economía en su conjunto. La principal misión era reconstruir, rehabilitar la infraestructura y la reactivación económica. Por ejemplo, se crearon infraestructuras también, que un concepto, cuando hay estos desastres naturales, es muy importante la resiliencia. Habían estudios, por ejemplo, para el parque de Las Vegas, que hoy es un lugar de encuentro, también es un lugar para prevención de riesgo en caso de inundación o en caso de un nuevo evento sísmico. Ahí hay una zona segura, donde a través de una técnica el río puede inundar, como anegar lo que se llaman los valles, las zonas de manglares, para que de manera natural, similar a de manera natural, se inunde ciertas zonas, y está previsto para eso, y no se inunde el resto de Puerto Viejo. Pero eso también ha sido satanizado, y ha sido observado sin ningún criterio técnico, porque cuando hablamos de reactivación económica, hablamos también de obras que permitan una adecuada generación de empleo. Hoy en Puerto Viejo, por ejemplo, y en otras obras que tienen que ver, que no necesariamente se afectaron por el terremoto, pero, por ejemplo, muelles pesqueros, que son necesarios para dar seguridad a nuestros pescadores, que querían seguir viviendo muy cerca de la plaga. Entonces, ellos ya tienen una, donde están haciendo las inversiones, una seguridad donde dejar sus embarcaciones y poderse, poder habitar entre asentamientos, en zonas más seguras. Pero en las ciudades que se afectaron mucho en Manaví, y hubo muchísimas, muy afectadas, también se ha aprovechado, y se sigue con ese plan, Leonardo, de hacer un desarrollo urbanístico más acorde con el siglo XXI, soterramiento de cables, ese tipo de cosas. Los planes de regeneración que ya vayan ahora, ese plan se denominó de prisa, soterramiento de cables, de todo lo que es alumbrado público, electrificación. ¿Y cómo está Puerto Viejo hoy? Bueno, Puerto Viejo es una ciudad cada vez más pintoresca, ha tenido una continuidad, ha ido a una reelección con un porcentaje muy importante de aprobación, y yo creo que Puerto Viejo está avanzando con proyectos que fomentan, por ejemplo, Puerto Viejo no era un destino turístico, básicamente no era Malta, y algunas ciudades costeras. ¿Rivalidad entre Amante y Puerto Viejo siempre ha habido? En nuestro caso particular, en Nunca, pero eso ya se ha ido superando, a veces había también entre Bahía, y Chones, y las playas. Por eso yo decía al principio, debido a esta geografía particular de Manaví, en donde hay muchas ciudades, grandes, intermedias, realmente son intermedias todas. Son intermedias, no tenemos, son sociedades... Pero mucha gente ve el futuro de lo urbanístico en las ciudades intermedias. Las grandes ciudades, estoy pensando en Quito, en Guayaquil, y no lo digo con... Es mucho más difícil sustentabilidad por el tema de... Y resolver los enormes problemas que hay en Quito y Guayaquil, transportación, por decir algo, ¿no? Congestión vehicular. ¿Cómo resuelves ya esos temas? Mira lo que está Quito, enredada en el tema del metro. Tantos años sin poder inaugurar el sistema, ya con la preocupación de que quizá no sea suficiente cuando finalmente lo inaugures. Y no es tan fácil en un país como el nuestro, decir, no importa, seguimos tirando líneas de metro. ¿De dónde? ¿Con qué recursos? Ahora me recuerdas de un gran proyecto que tuvo todo el apoyo del gobierno nacional con su presupuesto original, un financiamiento de 50%, y Manaví estuvo, como en Transbiengüen, muy de acuerdo de soluciones. Hoy por eso también pedimos justicia y equidad para el metro de Quito. Al metro también, que recibió un importante financiamiento del gobierno central. Y estuvimos muy de acuerdo porque a la capital ecuatoriana venimos por muchas ocasiones y sabemos... Y se ha descentralizado un poco. Se ha descentralizado toda la red vial, más de 9.000 kilómetros de vías estatales de primera calidad que hoy ya requieren un mantenimiento. Como es periódico, lo que se invierte en mantenimiento genera ahorros futuros muy importantes. Y por eso nosotros consideramos que, si bien es cierto, podría ser una desventaja que no tengamos una sola ciudad grande donde se concentre. Puerto Viejo concentra apenas el 21% de la población. Con Manta, sus dos principales cantones de población, no superan el 40% de la población. Eso que para algunos podrían considerar una desventaja de no tener un gran metrópolis que consolide un mercado fuerte, un tejido empresarial más sólido, para nosotros lo vemos como una oportunidad de complementariedad y de armonía entre lo urbano y lo rural. Exacto. Hoy, en los países desarrollados valoran mucho la paz, la tranquilidad y disfrutar de la naturaleza. Y nosotros tenemos un concepto, hemos afianzado un concepto de resiliencia después del terremoto. Claro que todavía hay secuelas. No todas las personas han podido superar sus afectaciones patrimoniales o económicas. Siempre se lo digo. Se iba a dar espacios de reactivación con crédito y todo, pero algunas personas perdieron su fuente de ingresos con su infraestructura, donde tenían el comercial, hoteles. Pero la reactivación que se dio, sobre todo, sobre todo en el primer impulso del gobierno anterior, generó una dinámica productiva de reactivación que hizo que muchos nuevos emprendimientos se dieran. Hoy, lamentablemente, estamos en una fase del ciclo recesivo por políticas dogmáticas neoliberales que han disminuido la inversión pública, la inversión social, y que satanizaron el tema de la deuda y que hoy son limitantes para el desarrollo. Políticas ortodoxas en lo económico, tú sabes mucho de eso porque eres economista, pero también perversas políticas, por ejemplo, de comunicación, donde todo se pone en tela de duda. Yo he llegado a pensar, y me hago cargo, es mío esta opinión, que los famosos palacios de justicia, las fachadas, como símbolo de la administración de justicia, hoy tienen que ser reemplazadas, esos palacios, por las fachadas de los edificios de los medios de información, en donde en realidad se pretende administrar justicia, se condena o se exonera a las personas. Los palacios de justicia son hoy las fachadas de los edificios de los medios de información. A ti mismo te quisieron jugar un poco sucio, digo, en la elección misma. Te costó trabajo moverte políticamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue, Leonardo? Bueno, no solo después de la elección, antes de la elección, o sea, sacaron que tenía juicios, sí, eran unos juicios como representante legal del SREI, los contribuyentes demandaban, sacaron, tenía tantos juicios, sí, pero nunca dijeron, ah, era como representante legal del SREI, no tenía ningún problema de litigio en lo personal. Y yo creo en la verdadera lucha contra la corrupción, son con acciones, no de los dientes para afuera. Yo recuerdo, porque un maestro de ética pública y de economía, de política fiscal, Carlos Mar, que es un fraterno amigo, nos contaba que el presidente... ¿Cuál, Carlos Mar? Carlos Mar Carrasco. Sí, por la clara de eso. Carlos Mar Carrasco, el presidente Correa, cuando inició el gobierno, cobra a todos, empezando por los grandes evasores. Y lo mismo nos dijo a Jimena Moroso, a mí, que tuvimos el honor de servir al gobierno de la Revolución Ciudadana dentro del SREI y combatimos los paraísos fiscales, las empresas fantasmas, las facturas falsas. Nos jugamos hasta la vida por una sociedad más transparente. El presidente Correa siempre permanentemente estaba pendiente del combate a la evasión, al contrabando. Y esa era siempre su... Era su interés de que se paguen los impuestos con justicia, con responsabilidad. Y eso emprendimos, una campaña de conciencia cívica, ciudadana. Y esa es una verdadera lucha de corrupción porque nos enfrentamos a verdaderas mafias de redes, de contrabando, de traducción. ¿Cuánto creció la recaudación? La recaudación, 4.600 millones recibimos en el 2006 y la dejamos en cerca de 14.000 millones. O sea, casi se triplicó. Pero ya estás contando el periodo del propio Carlos Mar Carrasco. Claro, o sea, se recibió en el 2006, en el 2007 comenzamos a crecer, el impuesto a la renta que no subió su tarifa, más bien un tiempo se bajó al 22%, prácticamente se triplicó. Y si lo vemos en términos relativos, la economía se duplicó, pero el impuesto a la renta se triplicó. Quiere decir que, y nunca hubo para ciertos sectores como la banca, el sector de la construcción, tanto crecimiento en utilidades. O sea, crecieron los impuestos más, el impuesto a la renta donde se evidencia el dinamismo. Pero pasaste, decías, en 2006. De 4.500, 4.600 millones a cerca de 14.000 millones. Prácticamente se triplicó la recaudación. ¿Y tienes el dato de cuánto está hoy día? Si la tendencia es creciente, digo. Bueno, ya en términos del Producto Interno Bruto incluso se ha reducido un poco la presión tributaria, que es un indicador. está en el orden del 13%. Otra vez me voy a hacer cargo de lo que digo, porque tenemos un presidente como el señor Moreno, que cuando tiene ese lío de los Sina Papers, él dice, bueno, a mi hermano, mi hermano tenía una deuda por cobrar, le pagaron y le pagaron en un paraíso fiscal, él no es funcionario público, ¿cuál es el problema? Que se le paguen y uno dice, ¿cómo que cuál es el problema? Tener, seas empresario, poderoso empresario, recursos en un paraíso fiscal, estás negando educación, el derecho al desarrollo, a la inversión pública. Educación, salud, infraestructura, a los demás. Y en un país tendencialmente pobre, no tendencialmente, mayoritariamente pobre, estás negando esos servicios cuando... Y por el sistema monetario, esa fuga de divisas debilita el sistema monetario. porque esos dólares deberían financiar el desarrollo del Ecuador. O sea, por eso realmente la verdadera lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia no puede ser selectiva. Es en el campo de lo público o en el campo de lo privado. O sea, ahí un control al tema de los paraísos fiscales fue una de las tareas más duras que probablemente... Iniciamos el proceso y hoy se están recibiendo ya los beneficios de eso. ingresamos al Ecuador en la época del presidente Correa hicimos la solicitud para ingresar al foro global de transparencia y intercambio de información. Nosotros avanzamos hasta un segundo instrumento, dejamos encaminado una convención de asistencia mutua y hoy ya se están las puertas del intercambio probablemente este año o máximo el próximo ya se está intercambiando información de cuentas de ecuatorianos en el exterior por más de 100 países. propusimos la declaración patrimonial eliminamos el secreto bancario en el Ecuador había secretos bancarios y hubo una oposición férrea de la banca. Pero no crees que eso todo eso formó parte también de los odios tú percibes que vivimos una situación actual en donde prevalece mucho la cultura del odio. Sí, bueno se siente se siente los ecuatorianos pedimos que haya justicia que se investigue todo lo que se tenga que investigar pero no direccionamiento no persecución no el odio que se promueve o sea necesitamos ecuanimidad necesitamos objetividad imparcialidad e independencia en la justicia porque si no hay esa certeza se genera una inmovilidad también en el sector público se quedó dentro del sector público un concepto de buscar la excelencia en el servicio público el sistema de contratación pública fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo claro las personas pueden hacer trampas pero donde se ve la vocación de que haya transparencia libre concurrencia inclusión de las micro y pequeñas empresas de la economía popular y solidaria está en un instrumento que se sigue utilizando en el actual gobierno una plataforma donde todos puedan participar donde hay catálogo electrónico donde hay ferias inclusivas todo eso se lo está haciendo porque respondió a unos principios que es la libre concurrencia la democratización la no concentración de los procesos dar incentivos a la localía ¿para qué? para que la economía local se mueva se dinamice la contratación pública es una herramienta de dinamización de la economía y eso lo estamos aplicando dentro de nuestras políticas de gobierno provincial que haya ferias inclusivas que los pequeños productores que dan servicios de alimentación en centros de desarrollo infantil que vayan a proveer de uniformes para las escuelas deportivas sean de las propias localidades y de la economía popular y solidaria de los artesanos ese sistema de contratación pública incluso hoy se lo quiere descalificar por ejemplo hace muy poquito estás ahora en Quito y conoces seguramente ese edificio acá en el norte de la plataforma financiera ahora también están dándole duro que la contratación fue a dedo que ahí se benefició que ahí hubo corrupción ¿qué decir a todo eso Leonardo? Bueno todos los procesos son susceptibles de control pero sin una primero se da el resultado y después a partir del resultado que se pretende buscar se construye y ya vemos casos que caen en el ridículo como el famoso cuaderno y todo lo demás entonces si hay alguien que ha hecho las cosas mal que esos temas se lleven en la justicia pero con el derecho al debido proceso a la defensa a la honra a la dignidad de las personas pero ahora es una campaña por desprestigiar todo lo hecho todo lo pasado y yo me siento orgulloso de haber trabajado un gobierno honesto con un presidente honesto que tiene indiferencia por los materiales el presidente Correa jamás le importaba ahí están todos los regalos que recibió de múltiples visitas ¿en dónde están? ¿en dónde están? él los dejó en el palacio de Carondelet todos los cuando íbamos los podíamos ver eran parte de un museo hoy no sé yo no he vuelto quiero aprovechar tu condición de economista también tu cercanía en un proyecto de poder manejaste un área muy sensible la cuestión de los impuestos y hoy tenemos el mensaje de Argentina un mensaje esperanzador sí exacto ¿qué lectura haces tú? el quiebre de la economía argentina es espeluznante hoy incluso leía en medios internacionales premio nobel de economía Krugman que dice todavía estoy estudiando para ver qué diablos pasó nuevamente regresamos a ver al Fondo Monetario Internacional y el direccionamiento que ahí hubo ha producido un fracaso casi total en la economía argentina y Macri era un empresario próspero o es un hombre con mucho dinero también dentro de la Argentina con mucha relación con Paraíso Fiscal en su entorno muy cercano toda su familia ¿qué lectura haces tú de lo que ha pasado en la Argentina? es un viento una bocanada de esperanza porque el progresismo se fortalece y un pueblo que lamentablemente ha sufrido las consecuencias de un giro hacia la más extrema derecha neoliberal y con un médico y una receta fracasada como el Fondo Monetario Internacional con las mismas recetas para países distintos con estructuras económicas productivas distintas hoy se evidencia el deterioro de los indicadores de empleo de pobreza en la economía argentina y por eso el pueblo lo ha castigado en las urnas que es donde deben resolverse los problemas políticos de contradicción política no queriendo eliminar la posibilidad de que el adversario o al que se le teme o al que se le envidia por la aceptación popular participe tú conociste a la señora Legar te tocó estar en algunas reuniones con ella la ex directora y que ahora va a manejar el banco mundial con directivos del Fondo Monetario en eventos internacionales y también en visitas cuando venían a hacer evaluaciones conjuntamente con el Ministerio de Política Económica y el Ministerio de Finanzas pero a la señora Legar no le conocí ¿y qué opinión tienes? bueno que ella es parte y dirigió el Fondo Monetario había una representación me acuerdo en programas de humor argentino respecto de la señora llevando las carretas de dinero y todo lo demás y los 50 mil millones no fueron suficientes y después ese auxilio adicional tampoco fue suficiente yo pienso que es una señora que le hizo mucho daño al pueblo argentino a Grecia y en Argentina porque son políticas equivocadas en Argentina quedaron evidencias puede ser que el Fondo Monetario te inyecte miles de dólares supuestamente pero no van directamente a la economía porque por otro lado la fuga de capitales fue más de lo que el Fondo Monetario Internacional le metió a la economía argentina y ahí queda desvelada la perversidad del modelo y con leyes que hubieron en Argentina para perdonar el blanqueo prácticamente de capitales y que solo tenían que traerlo por un tiempo y después volverla a sacar entonces perdonando impuestos y todo lo demás sanciones penales entonces realmente políticas totalmente contradictorias que no protegían la sostenibilidad del sistema económico pero sobre todo que atentaban contra el tejido social y productivo contra los más débiles y son ellos los que se han expresado mayoritariamente porque vuelve a la corriente progresista Es Leonardo Orlando el perfecto de la provincia de Manaví Leonardo ¿qué rol va a cumplir? todavía estás ¿qué? 110 días ¿no? Sí aproximadamente Recién estás todavía un poco más de tres meses haciendo planes pero ¿qué rol cumplirá en tu administración presupuesto para la cultura? Manaví es una provincia muy rica ya lo hemos venido diciendo con culturas ancestrales y reivindicar eso quizá mande un potente mensaje al resto del Ecuador Sí bueno por ejemplo promover nuestra identidad cultural como el amor fino como nuestras tradiciones por ejemplo hay unas fiestas religiosas algunos consideran son fiestas pero le das asignación sí por ejemplo ahorita vamos a participar con una universidad una universidad técnica para hacer todo el expediente de las muy conocidas fiestas de San Pedro y San Pablo y de otras manifestaciones culturales y religiosas también el expediente vamos a apoyar el expediente sobre la identificación en Manaví de una cultura chola y montuvia entonces aparte el acceso a la cultura a través de escuelas de formación en arte y cultura niños, niñas y adolescentes y también a través de las actividades que hacemos sobre todo en el mes de junio que celebramos el mes de Manavitismo donde el talento sobre todo rural se exprese en arte en danza canto música tenemos conjuntos equipos de teatro de danza de arte y cultura que están teniendo reconocimiento internacional y promover esa identidad cultural esa riqueza cultural también nuestra gastronomía es algo que le vamos a poner lo estamos planteando vincular mucho con el turismo a una intelectual manavita le he leído mucho sobre los temas de Manaví y su cultura Tatiana Hidrobo la conozco es una dilecta mía que lo ha hecho a través de distintos medios ella también viene de una tradición de una familia su padre y su abuelo de poetas y ella ha hablado mucho de la recuperación de todos esos elementos de la cultura manavita tenemos el cerro el cerro jamoncillo cerro de los jamoncillos tenemos un museo vamos a fortalecer el acceso hay un programa también que hemos recibido recientemente una propuesta para también vincular a los jóvenes para hacer turismo cultural patrimonial en bicicleta subir hacia el cerro y que para que sea sostenible todo el tema cultural y patrimonial tiene que vincularse mucho con el turismo porque es una forma y tenemos esa fortaleza de la gastronomía de las playas por ejemplo recién nuestra cultura viene nosotros en Manaví se asentaron ocho culturas la Vendivia la Manteña los caras Salán Gómez tenemos el museo Machalilla que tenemos un parque nacional también ese asentamiento de una cultura milenaria entonces ahí en Salango está un hermoso museo una prestigiosa arqueóloga guayaquileña que se ha quedado ya en Manaví hay una recreación de una casa ahí se asentaron me parece que era de ascendencia estadounidense unos industriales y todo lo demás y que encontraron toda esa riqueza ancestral patrimonial hoy hay esa evidencia de toda la la integración de la cultura Manteña de la cultura Valdivia y en el caso del Cerro de Hojas Jaboncillos se evidenció que la civilización se asentó allí una civilización muy moderna en temas de agricultura tenían albarradas cultivos en terrazas y el polígono de exploración arqueológica incluso se ha ampliado ahorita modernos equipos permiten identificar que incluso lo limitado originalmente se puede ampliar entonces claro que vamos a fortalecer porque tenemos que saber para proyectarnos vigorosos hacia el futuro de donde venimos y tenemos mucha cultura tradición patrimonio ancestralidad que nos permiten proyectarnos como un pueblo con identidad orgulloso de ser de una identidad montuvia hablaste del crecimiento de Montecristi y en Montecristi reside también lo que dimos en llamar la ciudad del faro es un centro cultural una alerta de que realmente no se está dándole todas las estamos dispuestos hemos hablado con el alcalde de Montecristi de poder incluso asumir la administración para darle ahí tenemos toda la riqueza también de todo lo que fue la revolución alfarista y tenemos allí un lugar emblemático porque ahí se gestó la nueva constitución la del buen vivir en la que señala que es una constitución de derechos y de justicia y que tenemos que construir un sistema económico social y solidario donde prevalezca el ser humano como sujeto y fin de todas las políticas públicas sobre el capital Leonardo Orlando le reitero aquí con nosotros en esta entrega de Palabras Sueltas a través de la plataforma Colectivos domingo 8 de septiembre de 2019 eres de la ciudad de los reales tamarindos con ascendencia jipijapense por mi padre y mi madre santanense eso es lo que se puede decir en Buenaví esa riqueza de distintos sectores pero digo la ciudad de los reales tamarindos porque ahí el estadio se llama reales tamarindos pero tú eres del equipo verde la liga la famosa capira que tuvo una época de gloria en los años 80 pero que en Manta ahora los tienen destinados a ustedes a la segunda categoría sí bueno ahora está el delfín nuestro representante pero orgullosamente ha hecho un gran trabajo en los últimos años pero bueno esperamos que resurja nuestro ídolo manavita que así se lo identifica como la liga de Puerto Viejo que realmente tuvo una época de esplendor a principios de los años 80 y es verdad o no que un alto porcentaje de manavitas mayoritarios después de la liga o del delfín son emelecistas sí bueno yo también tengo mucha identidad con emelecistas hay también barcelonistas pero Puerto Viejo cantores como Puerto Viejo es uno de los bastiones emelecistas ¿ah sí? sí sí bueno un año que coincidentemente ascendió la liga de Puerto Viejo a la serie A y emelec quedó campeón y que estuvo muy en boga una camiseta dividida con la liga de Puerto Viejo a un lado a la izquierda al corazón y la de emelec a la derecha en el año 93 igual no recuerdo se te ocurre Leonardo vamos cerrando ya este encuentro en palabras sueltas de la plataforma colectivos se te ocurre hacer de alguna ciudad de Manaví Puerto Viejo Manta Bahía las tantas ciudades que hay en Manaví y que son intermedias ciudades más bien tendencialmente pequeñas hacerlas la cuna de festivales de arte por ejemplo hoy en Loja tienes el de arte que también se lo quiere el de teatro perdón que también se lo quiere el de arte es viva el festival de arte sí yo creo que son escenarios muy adecuados la provincia de Manaví para ir a asentar algún festival de arte tienes ahí algún plan se te ocurre discutirlo con tu equipo de trabajo bueno básicamente queremos incidir en la cultura en todos los cantones y parroquias porque tenemos una gran riqueza alrededor de ciertos centros poblados por ejemplo la cultura jamacoa que nos lo dábamos por ejemplo hay un gran proyecto que es el proyecto de latitud cero paralelo cero porque la línea equinoxial pasa por Pedernales sector de Punta Palmar y eso es uno de los temas que hemos abordado con la prefecta de Pichincha integrar las dos mitades del mundo que hay en el Ecuador y Pedernales es la playa de Quito pues seguramente es la más cercana es la más cercana de Pichincha no solo de Quito sino de Puerto Quito queda la playa más cercana propiedad de Quito de Pedernales si Pedernales es de Pedernales no pero es la playa más cercana con la vialidad que le dio el gobierno de la evolución ciudadana de acceso de distintas por distintas entradas recordemos el majestuoso puente Bahía San Vicente Pedernales antes de llegar a Pedernales era una travesía de uno de dos días había que esperar la gabarra después la marea el río Puente que resistió el terremoto con total tranquilidad la más mínima fisura y una obra de ingeniería cuando la hizo el cuerpo de ingeniería que desafió la naturaleza entonces y eso es lo que Manaví como un pueblo leal grato solidario con quien nos sirve expresó también en las urnas yo estoy muy claro que el respaldo que recibimos fue un respaldo de gratitud a un proceso de revolución ciudadana que continúa hoy enfocado desde lo local uno de los temas de la agenda es la descentralización fiscal creo que tenemos que reforzar el sistema de descentralización fiscal para no andar en la mendicidad presupuestaria hay que venir a Quito para recuperar el recurso tradicionalmente por ejemplo provincias como Manaví en el tema de vialidad rural Manaví tiene más de 8600 kilómetros todavía de vías veraneras o sea cientos de miles de manavistas no pueden salir tienen muchas dificultades para salir en la época del invierno de las lluvias y en la época del verano hasta que se reaperturen esos caminos entonces ahí tenemos un plan ¿cuántos kilómetros? 8000 casi el equivalente a la red estatal intervenida en el gobierno de la revolución ciudadana entonces Manaví entonces tenemos mucho por hacer la red vial estatal es como en todo el Ecuador es de primer orden pero la red vial provincial hace falta mucha inversión todavía por eso hemos diseñado proyectos de ejes de integración entre el oeste entre el océano pacífico la costa y integrarlos con la campiña Manavita con la zona montañosa que era el sueño de Alfaro también de integrar Chone con Bahía y todo lo demás por todo el tema portuario por todo el tema de integración entre lo productivo y lo portuario entonces queda mucho por hacer bueno y en riego también tenemos un gran desafío y de la enorme cultura culinaria Manavita ¿cuál es tu plato favorito? bueno yo no me podría quedar con uno solo es muy difícil pero en la parte de pescados y mariscos el ceviche y el encebollado y en la parte criolla de la comida criolla un caldo de gallina o el seco de gallina criolla o la famosa tonga de gallina criolla son platos yo creí que ibas a hablar del pan de yuca o pan de almidón que dicen ustedes bueno tenemos la tortilla de yuca que es diferente al pan de almidón que viene de la yuca que se procesa mucho el corviche el corviche el biche espectacular es muy nutritivo hay que estar preparado para un buen biche tenemos una dieta muy sustentada en el maní el maíz y el plátano y la yuca estamos grabando esta entrega al mediodía y nos ponemos a hablar de comida sin haber almorzado agradecerte mucho a ti Javier ha sido realmente una muy grata entrevista y siempre bueno bienvenido a Manaví a conocer un territorio mágico y diverso no pero a disfrutar ese Manaví profundo a la gente a todo y a ese Manaví profundo que tenemos hermosos lugares en nuestra inmensa ruralidad Maravillosa provincia la provincia de Manaví Leonardo Orlando el prefecto de la provincia de Manaví ha estado con nosotros en esta entrega de Palabras Sueltas a usted como siempre al final le agradecemos la compañía Pásela bien